Hola que tal amigos soy Jaime de TrellenLatino.net y hoy vamos a estar hablando un poquito de de que es lo que pasa con esto de la Deep Web de la Darknet y que tiene que ver con el Bitcoin lo que pasa es que muchas personas conocieron al Bitcoin cuando ya el Bitcoin estaba en la web 2.0 es decir cuando ya estaba en Facebook, en Twitter, lo conocieron en el 2017 o en el 2016 pero los que conocimos al Bitcoin desde sus inicios nos damos cuenta de donde viene toda la manipulación que se está haciendo del Bitcoin y porque muchos análisis técnicos y fundamentales que se nos dan no pegan o no son congruentes con lo que pasa después con el Bitcoin. Por lo tanto en este video te voy a estar explicando lo que muchas personas están callando y muchas personas no te dicen y no te dicen porque hay muchas cosas de por medio hay gobiernos de por medio hay gente que hace cosas ilícitas de por medio y no les conviene que esta información se salga y que llegue a oídos de las personas o inversionistas que de alguna manera generan dinero tradicional para evitar que ellos no lo metan en el Bitcoin porque estas organizaciones se lucran de todo el dinero que está entrando el Bitcoin legal ¿por qué? porque el Bitcoin nunca y quiero dejarlo claro nunca se creó con la intención de hacer cosas legales todo lo que se hacía y se pretendía hacer con el Bitcoin y se hizo fueron cosas ilegales y aquí las vamos a decir todas te comparto mi pantalla para explicarte a qué me refiero muy bien en este momento ya estás viendo mi pantalla y me voy a apoyar de eso para poder explicarte un poco la verdad de dónde viene el Bitcoin el Bitcoin viene desde el 2009 y no fue creado por Satoshi Nakamoto ese es un nombre que se inventaron porque a todas las cosas hay que ponerle un nombre pero realmente ni siquiera es una persona de hecho no me atrevo a decir que ni siquiera es una organización básicamente solo es un nombre pero quienes tienen acceso a toda esta información que no se les está dando a ningún inversionista en este año 2016 a la fecha si ustedes se fijan en pantalla toda esta parte que está acá es el acceso que nosotros tenemos que está la información indexada en Google Yahoo en cualquier navegador que nosotros utilicemos para buscar información sobre el Bitcoin solo estamos obteniendo el 10% de la Internet en general por lo tanto ¿por qué es que hay tanto análisis técnico fundamental que es malo malísimo? ¿por qué? porque solo es el 10% de la información que de la Internet hay y realmente el Bitcoin no nació aquí eso lo tenemos que tener claro el Bitcoin nació aquí en la Darknet en el año 2009 ni siquiera nació aquí en la Deep Web eso es muy importante en la Darknet solo tienen acceso gobiernos la CIA la DEA la NASA países que son potencia mundial pero ¿qué hacen ahí? ¿qué hacen en la Dark Web? en la Darknet básicamente en la Darknet quienes tienen acceso son los hackers personas que se atreven a navegar en esos sitios que por cierto es ilegal para tratar de buscar personas curiosas incautos que andan navegando por ahí y robarles la información ¿para qué? para poder sacar pasaportes falsos para poder contratar sicarios para vender droga para vender y comprar estupefacientes para vender y comprar órganos para eso se utilizaba el Bitcoin y nació aquí ¿en qué año? en el año 2009 hasta el 2012 se utilizó el Bitcoin para pagar los servicios antes mencionados y nunca se pretendió que fuera a salir a la Web 2.0 a la Web donde todos los sitios son indexados por Google Google no indexa ningún sitio que sea de la Deep Web o de la Darknet nada en lo absoluto en la Deep Web podemos encontrar el 90% de Internet no indexado entonces si queremos tener información real sobre el Bitcoin tendríamos nosotros que buscar en la Deep Web el problema es que yo aquí no estoy mandando a nadie a buscar información en la Deep Web porque podría ser ilegal en tu país para comenzar y segundo si eres curioso no lo hagas de igual manera ¿por qué? porque por curiosidad muchas personas cuando ingresan se llevan muchas sorpresas porque no esperan ver cosas como las que se ven recuerda el navegador por excelencia es Tor para navegar en la Deep Web y buscar información sobre el Bitcoin pero quiero decirte que nunca se pensó que el Bitcoin se fuera a utilizar como medio de pago y hay muchas críticas acá acá arriba del iceberg que nos dicen que el Bitcoin que es lento que gasta mucha energía y a quien le importa que gasta energía si la gente que lo ocupa es la que está aquí abajo toda la gente que lo ocupa es la que está aquí abajo la que hace pagos para ilícitos a nadie le importa que gaste energía eléctrica por lo menos a nadie de la gente que lo creo que incluso son gobiernos no les importa eso le importa a la gente que cuide el medio ambiente que está aquí arriba el Bitcoin nunca se pensó para comprar gasolina o como para pagar dos cosas en el supermercado esa es la gente normal como tú y como yo que es lo que solemos hacer pero la gente que viene a comprar órganos aquí abajo que tiene enfermedades terminales y que necesita un hígado o necesita cualquier órgano y obviamente ahí arriba no lo va a encontrar se viene para acá abajo y adivina con qué paga con dólares con euros no, no paga con eso paga con Bitcoin y crees que le importa si la energía eléctrica le sale caro son gente que no tienen escrúpulos si no les importa la energía eléctrica ni nada que tenga que ver con el Bitcoin lo único que lo utilizan es por el medio seguro de pago eso es todo eso es lo que te quiero explicar del por qué muchas personas no entienden por qué el Bitcoin está siendo tan pero tan manipulado ¿quiénes manipulan el Bitcoin? fíjate bien en lo que voy a dibujar eso es todo la razón del por qué el Bitcoin es tan manipulado y por qué los análisis técnicos y fundamentales que vemos en la web 2.0 en la web allá en la punta del iceberg nunca nos sirven o por lo menos la mayoría por lo menos los míos son un poco acertados pero la mayoría no sirven de los análisis técnicos porque se basan en los fundamentales de allá arriba todo el todo el montón de información que se maneja allá abajo todo el tráfico de armas nadie lo mira a nadie le importa aunque la verdad que sí allá abajo no creo que solo hay cosas malas allá está la policía están los gobiernos que se dedican a buscar la información a buscar gente que ingresa ahí a ser ilícitos por eso ustedes jamás tienen que entrar a la deep web a hacer o a intentar comprar algo todo háganlo siempre en los navegadores de google chrome internet explorer para que todo quede legal y en su país no vayan a tener nunca ningún tipo de problema ahora este tipo de información si es necesario decirlo porque el bitcoin está siendo manipulado y nadie entiende por qué esta es la información que te quería compartir espero que te haya servido un fuerte abrazo y un saludo para todos que te haya servido de la parte de la parte